Muy buenas noches familia, bienvenidos a Porte de Armas en la Florida y USA una vez más. Gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo y les pido una disculpa por el tiempo en pausa que estuvo el canal ya que estuve ocupado en otras cosas. Ahora sí, empecemos con el tema. Hace unos días recibí una llamada de un amigo y me dice Ángel, estoy en la tienda tratando de comprar balas para mi AR-15. ¿Cuál es la diferencia entre el calibre .223 Remington y el .556x45mm OTAN? Después de explicarle, vine a caer en cuenta que esto es una duda que en algún momento todos hemos tenido. Yo la verdad cuando empecé en este mundo no sabía en realidad cuál era la diferencia. Incluso había muchas cosas que yo no sabía hasta que no me puse a investigar para hacerles este video a ustedes. Así que este video es para ustedes, espero que les guste. Antes que nada, les quiero pedir que si al final del video ustedes consideran que esta información les aportó algo, les agradecería que le dejen un like o un comentario para así yo darme cuenta que estoy haciendo un trabajo que a ustedes les gusta. Ahora sí, aunque muchas personas tratan los cartuchos .223 Remington y los cartuchos OTAN .556 como cartuchos intercambiables, esta puede ser una práctica bastante peligrosa en las circunstancias equivocadas. Es cierto que los dos cartuchos son casi idénticos en dimensiones. Sin embargo, existen algunas diferencias sutiles pero importantes entre los cartuchos .223 Remington y .556. Hoy vamos a repasar algunas de esas diferencias entre las dos rondas y algunas prácticas a seguir. Pero antes, quiero darle las gracias al maestro e instructor Lázaro Ulloa por mandarme una gran cantidad de información sobre este tema. Sin él, este video hubiera tomado mucho más tiempo para hacerse o simplemente no hubiera sido posible. Aquí abajo les voy a dejar su número, ya que Lázaro Ulloa imparte clases para la licencia de portes de armas ocultas, así como clases de tiro con pistolas y con rifles. Señores, les aseguro que es uno de los mejores instructores como los que he tomado clases. Ahora sí, entremos en el tema en profundidad. Como pueden ver a continuación, las dos rondas .223 y .556 son prácticamente idénticas en tamaño. Esto significa que la mayoría de las veces la munición .223 se puede usar en un rifle .556. Sin embargo, la mayor diferencia entre los dos es que el .556 x 45mm se carga a una presión significativamente mayor que la munición .223 Remington. La recámara .556 está diseñada y construida para soportar ese aumento de presión, mientras que las recámaras del .223 Remington generalmente no lo hacen. Además, las recámaras .223 Remington tienen una guía más corta, que es la distancia entre la boca del cartucho y el punto donde la estría se acopla a la bala. Les voy a dejar una foto para que vean la diferencia entre las dos guías, con un ángulo más pronunciado que la recámara .556. En términos generales, una guía más corta da como resultado una mayor precisión, a expensas de una mayor presión y una disminución de la velocidad, mientras que una guía más larga produce una mayor velocidad con presiones más bajas a expensas de una menor precisión. Diseñado originalmente como un cartucho militar, el .556 OTAN estaba destinado a usarse con un plomo más largo, con un ángulo poco profundo. Además de producir una mayor velocidad, esto también tenía la ventaja de mejorar la confiabilidad al permitir una mayor acumulación de carbón y otra suciedad, sin afectar negativamente la función de rifle. En igualdad de condiciones, una guía más corta da como resultado una mayor presión, en comparación con una guía más larga. Esto significa que disparar munición .556 milímetros, que de por sí ya viene cargada con una presión más alta, desde una recámara .223 puede producir cantidades peligrosas de presión. Si es cierto que no todas las recámaras son iguales, y lo mismo ocurre con la munición, por esta razón es posible disparar munición .556 OTAN desde una recámara .223. Ahora, no es para nada recomendable, ya que expondrás al rifle a un límite de presiones que puede causar algunos serios problemas. El rifle lo más probable es que no va a explotar, aunque, ojo, sí es posible que lo haga. Lo más probable es que causes una falla interna en el arma, y la dañes y crees un problema bastante estresante, y que tengas que llevar a arreglarla algún armero. Para evitar esto, asegúrense de disparar solo la munición adecuada a sus rifles. Primero, averigüen si sus rifles es .223 Remington o .556 OTAN. En un AR-15, mira la parte superior del cañón cerca de la boca. En la mayoría de los demás rifles, mire en el receptor o en el costado del cañón cerca de la recámara. Si dice .223 Remington, entonces puedes estar bastante seguro de que eso es lo que tienes. Ahora, ¿cómo determinas si un tipo de munición es .223 Remington o .556 o .45 milímetros OTAN? Normalmente lo dice en la caja, pero en caso de que no lo diga en la caja, si la munición en la caja dice M193 o M855, o una variante de esas, definitivamente es .556 OTAN. Si no tienes acceso al empaque o no lo dice, mire el sello en la base de la bala. Si el sello en la cabeza dice .556 por .45 milímetros, o tiene dos o tres letras o dos o tres números como LC-13, y tiene una cruz dentro de un círculo, entonces es munición .556. Si el sello de la cabeza dice algo como Remington .223 o Hornady .223, entonces pues es .223 Remington. Si no estás seguro, después de mirar el sello de la cabeza, trate siempre la munición como un .556 y por lo tanto solo dispárela desde un rifle que se pueda disparar el .556 simplemente para estar seguro. En resumen, la munición .223 Remington se puede disparar de una forma segura en una recámara .223 Remington o desde una recámara .556 OTAN. Sin embargo, solo se debe disparar la munición .556 OTAN con una recámara de .556 OTAN. Valga la redundancia o corre el riesgo de sufrir algún incidente potencialmente peligroso. Como resultado, si está buscando un rifle para disparar la mayor variedad de municiones, obtenga uno con una recámara .556 por .45 milímetros OTAN y verifique que efectivamente tenga una recámara .556 por .45 milímetros ya que esto le permitirá disparar ambos cartuchos de manera segura. Pero, ¿cuál es la diferencia en presiones que ofrecen estos dos cartuchos en las diferentes recámaras? La carga estándar es Neto SS109 o también conocida como la M855 que utiliza un proyectil de 62 gramos y en una recámara de .556 este proyectil este proyectil crea unas presiones de 62.400 PCI. Ahora, este mismo proyectil en una recámara .223 al tener el cuello de la recámara un poquito más corto provoca un aumento de presiones hasta 70.000 PCI y esto es en realidad lo que es peligroso. Por el contrario, la munición .223 Remington tiende a producir unas presiones de cámara más bajas entre 52.000 y 55.000 PCI según las especificaciones de SAMI. Por lo tanto, la munición OTAN de .556mm no es segura para usar en un rifle con una recámara .223 pero, el .223 si está bien dispararlo en una recámara del .556 por lo tanto, la carga de pólvora entre estos dos cartuchos es la principal diferencia. Ahora, para terminar, ¿cuál deberías conseguir tú? ¿El cartucho .556 o el .223? Bien, esa ya es tu propia elección. Si bien, un rifle con una recámara .223 es un poquito más preciso, un rifle con una recámara .556 te da la versatilidad de poder disparar los dos cartuchos. También tengamos en cuenta que el cartucho .223 normalmente es un poquito más barato que el cartucho .556 pero ya eso es decisión tuya. Escoge precisión o versatilidad. Personalmente, yo me quedo con el .556 y escojo la versatilidad que me da esa recámara ya que la diferencia entre la precisión que me da un calibre u otro es prácticamente ínfima. Entonces, pues yo me quedo con el .556. Espero que este video les haya proporcionado cierta información y que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle me gusta y como siempre digo, porten con responsabilidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!